Sale a relucir el consentimiento del gobierno federal, estatal y municipal de anterior administración en el caso de sascaveras clandestinas. Dejando claro que desde febrero del año pasado se dio inicio con los trabajos de la carretera perimetral, el director de desarrollo urbano Jorge Canulpota explicó que desde ese entonces la SCT debió percatarse de que la empresa jovial, quien es quien lleva a cabo estos trabajos, haya entregado todos los permisos correspondientes, donde debiera especificar las áreas de extracción de sascap, cosa que no fue así, pero hasta hace poco se dieron cuenta a través de los medios de comunicación. La carretera perimetral reinició los trabajos en febrero pasado, entonces para poder iniciar los trabajos deben contar con cierta documentación, deben notificar al ayuntamiento y muchísimas cosas. Uno es el rancho Buenavista, donde eran los potreros del rancho Buenavista, y otro es en el campo de tiro, es una que se ha utilizado. La información que nos presentó a nosotros la dependencia es precisamente una fe de hechos, de cómo encontró o cómo agarró los predios. ¿Quién, perdón? Una fe de hechos. ¿Pero quién la presentó? La empresa, la empresa. Entonces, por lo mismo, ellos ya sabían que estaban actuando de manera incorrecta, pero recorremos, no inició nuestra administración, o sea, seguimos acarriando cuestiones y detalles que hay por ahí. ¿Quiere decir que ambos espacios fueron desde la administración pasada? Sí, sí, empezó en febrero, ¿no? Desde esa época han estado trabajando. Anteriormente, el responsable debió de ser el departamento gubernamental que licita, ¿no? Anteriormente, la ICCT se debió de haber procurado por tramitar todos los permisos, pero como la ley de obra pública ya cambió, cuando entra una licitación, las empresas ya deben tener amarrados los lugares donde se va a sacar la arena. ¿Por qué? Porque si la ICCT les pone los precios, pues dicen que muchas de las veces es imposible participar porque de donde se extraen los, el SASCAP es demasiado caro. Entonces, buscan estar cercano a la carretera, ya con los precios amarrados y ya va, ¿no? Canul Pud argumentó que por parte de su dependencia suponieron que esta empresa contaba con los debidos permisos, ya que observaron que con toda la confianza reiniciaron los trabajos de esta carretera perimetral. Sin embargo, una vez ventilado el caso, citaron a la empresa Jovial, quienes no pudieron demostrar que tenían los permisos correspondientes. Nosotros hacemos una suposición de que se dio porque la empresa está trabajando, ¿no? Seguidamente o últimamente ha salido el tema. Entonces, lo que nosotros procedemos a realizar es precisamente una verificación de la zona. Lo que podemos constatar es que efectivamente existe una extracción de SASCAP. Realizamos el contacto con la empresa. La empresa es la empresa Jovial. Realizamos la reunión con ellos. Los citamos aquí para que nos presenten toda la documentación. Y inmediatamente también les solicitamos los permisos estatales y federales de la extracción, ¿no? En este caso, vamos físicamente también a corroborar qué es lo que se está haciendo y pues damos por un hecho que sí hay una extracción. Nos presentan una documentación en la cual nosotros revisamos. No encontramos permisos. No encontramos ninguna autorización por parte de nivel federal, estatal, ni mucho menos municipal, ¿no? Finalmente, el funcionario añadió que otras instancias, como la Profepa, son las que pueden y deben actuar con sanciones contra dueños de esos terrenos, así como contra la empresa Jovial. Dijo que Desarrollo Urbano ya ha hecho levantamiento e inspección de las zonas de explotación y dio puntual informe a Profepa. Recordemos que esto está en lugar del POEL. Nosotros, o el POEL, no establece sanciones. Las dependencias son las que ponen las sanciones y directamente el que administra el POEL es la SEMA, la Secretaría de Medio Ambiente o, en ese caso, la Profepa y Semanat, ¿no?, que es a nivel federal, porque todo emana de eso. Entonces, nosotros realizamos todo el análisis de recopilar toda la información y transmitírsela a la Secretaría de Medio Ambiente, que son ellos los que van a venir a imponer esa sanción respectiva, ¿no? Ellos van a citar a los propietarios y a toda la gente que está involucrada, ¿no? Desde luego, o sea, hay evidencia de que ellos efectuarán esto, ¿no? ¿Cómo van a resolverlo? Pues no tenemos el... Ahí va a venir y les van a aplicar una sanción. Va a haber clausura de esto, va a haber unas multas, va a haber todo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.